Alumnos, esta es la bandera que creó por el verano en los albores de nuestra libertad. Simboliza la República Argentina, nuestra patria. Es el símbolo de los valores que los fundadores de la nacionalidad defendieron y promovieron con sus luchas y sus sacrificios, triunfos y derrumbes. Esos valores son los de la libertad, la tolerancia, la justicia, la igualdad y la solidaridad. Alumnos, es el símbolo de nuestra soberanía que hace sagrados a los hombres y mujeres y a todos los pueblos del mundo. Convoca el ejercicio de nuestros deberes y nuestros derechos a respetar las leyes y las instituciones. Es la expresión de nuestro lectorio, forjada con la esperanza y el esfuerzo de millones de hombres y mujeres, los que nació en nuestra tierra y los que vinieron a poblarla al amparo de nuestra bandera y de nuestra constitución. Representa nuestra tierra y nuestros manos, nuestros ríos y bosques, nuestros llanos y montañas, el esfuerzo de sus habitantes, sus sueños y sus realizaciones. Simboliza nuestro presente, en el que día a día debemos construir la democracia que nos ennoblece y conquistar el conocimiento que nos libera, y nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de las sucesivas generaciones de argentinos. Alumnos, prometen defenderla, respetarla y amable, con la fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiendo ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo, y transmitiendo en todo y cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irrenunciables. ¡Sí, señor presidente! ¡Gracias!